Hola, hola, saluditos. Deseo que estén bien. Miren, aquí voy a hacer algo de comer. Aquí tengo dos pechugas aquí en esta plancha. Déjenme ver que sí se mire. Sí, en esta plancha tengo dos pechugas. Las abrí un poco por el medio. Las sazoné con paprika, ajo, perejil, pimienta y le puse poquita sal. Y voy a cortar ahorita. Voy a agregar poquito ajo también a lo que voy a poner aquí en el sartén. Voy a cortar tomate, cebolla, calabacita y unos hongos, más solo. Entonces, aquí le voy a aplanar un poco. Se van cociendo. Aquí voy a cortar la cebolla. Lo voy a cortar en cuadritos. Aquí le voy a poner poquita aceite de oliva al sartén. Unas dos cucharadas de aceite de oliva. Aquí le voy a cortar la cebolla. Aquí le voy a cortar la cebolla. Aquí le voy a poner en el sartén. Voy a cortar el chiquito morrón. Ahorita solamente tengo este foquito y es rojo. Que ya luego chupiremos. Aquí voy a cortar también en cuadritos. Voy a cortar el tomate. Lo voy a cortar más o menos pequeños. Lo voy a cortar más o menos pequeños. Estoy acá. Como tú no? Veamosrisonos. Vamos a cortar. Lo voy a cortar. Somos con la cebolla. Tuvo, tomate, chile morrón. Comenzamos de never gotta palabra. Para ponerle a tostada. Todo en cuadritos. Esta no la voy a poner ahorita, la voy a poner más después, porque es muy suave para coger el aceite, entonces la calabacita la vamos a poner aquí, en el plato este, en este plato que tengo, y la voy a poner a la calabacita, y la voy a cortar, esta chuguita de pollo no las voy a cortar, no las voy a dejar que se hacen así como mosca, que se oren más, medias, medias, la calabacita, porque la calabacita no está quedando bien, voy a estar poniendo nata para dejarla paro este chilo lo vamos a dejar entero no quiero que pique no se lo comen estos son los hongos que voy a cortar a la pechuga le agregué un poquito de ajo pero aqui le vamos a agregar un poquito de cepillazca aqui bien concentrado entonces os voy a ir cortando los hongos en un plato estoy poniendo los hongos con la calabacita y yo creo que vamos a ir pasando ya los hongos así ha sido mas coca esto un poquito mas o menos 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 ok agregue los hongos y ahi voy a poner la calabacita aqui voy a agregar la calabacita miren que la tengo mas o menos mas o menos mas o menos mas o menos asi Voy a agregarle Esta especie que son Es un sazonador Esa hierbita de italiana Para que le de buen sabor Y hierbitas verdes Que le da muy buen sabor a la comida Y el chidito Voy nomasando para que le de sabor Le voy a poner poquita sana ahi Aunque ya las tortugas les debo puesto Pero Esta es la paprika Miren Da color y sabor Muy buen sabor Aquí le voy a agregar Poquitas salsitas de tomate Tomate Antes de la salsa de tomate Miren estas son unas espinacas Aquí se las voy a agregar Miren las voy a cortar Son espinacas Son espinacas Ya la vamos a apagar A la parrilla de donde estan las pechugas Del pollito Voy a agregar Voy a agregar la salsa de tomate Aquí la tengo en un bote Con tres cucharadas Está muy bien Un poquito de agua Le agreguemos Con este sartén Hay que batallar No hombre esto ya huele rico A parte ya lo probé Y sabe delicioso Vamos a agregar Otro poquito de agua Otro poquito de agua Muy bien Miren que rico se ve todo Deli, deli, deli A ver esto cómo esta Miren que ricas se ven las pechugas A ver esto como esta Miren que ricas se ven las pechugas De pollo Miren que ricas se ven las pechugas Bien, Deli. Aquí las vamos a poner. Entonces, esas pechuguitas van a ir ahí. Miren, ahí. Ya puse una ahí, ¿verdad? Ok. Miren qué ricas. Qué sabrosas, miren. Aquí vamos a poner la otra. No, hombre. Va a quedar esto bien, Deli, Deli. Y le bajamos para que no se cose tan masieras. Le podemos poner una tapa de este. Ah, un poco, un poco, un poco. Ok. Un poco le ponemos la charla ahí. Vamos a quedar bien rica. Esto sabe bien rico. Tiene muy, muy buen sabor. Bien, ahí están suaves, no están duras. Unos 15 minutitos. Los dejamos ahí, ya tapaditas. Y, pues, ya van a estar bien. Deli, 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 deli. Bueno, pues, voy a esperar que salgan y, pues, ahí se los muestro más delante. Estén pendientes. Estén pendientes en otro video. Le vamos a tapar un poco. Le vamos a bajar. Para que ya se cosan, acaben de coser a fuego lento. Y, ya se los mostraré luego, ok. Adiós, bendiciones, saluditos a todos. Cuídenseme mucho. Adiós. Ya verán el platillo.